Sí, nos encontramos aquí en casa de familiares de presos políticos del 11 de julio. Aquí viven dos familias, una aquí y vive otra aquí, que es ella. Entonces, de un preso que está en el Combinado del Este y ella es esposa de otro preso. Hoy, 8 de enero del 2022, estos muchachos hasta el día de hoy llevan más de casi seis meses presos. Y justamente, porque todo el que provocó, el que provocó toda esta situación para justificar y meter presos a estos muchachos jovencitos, fue Miguel Díaz Caneta. ¿Tú eres la madre de él? De un nervio de Adrián Cabrera Uribe. Yo soy la esposa de los bárbaros Cardoso Pedroso y pedimos libertad. Pedimos libertad para nuestros suicidios y para nuestra familia. Da pena y tristeza porque hay muchachitos aquí mismo en Combinado que han tratado de asesinarse del sufrimiento que estaban pasando. Y a otros, como hay un caso por aquí, que allí mismo, no sé si fue dentro de los presos o cómo fue, que le dieron hasta una puñalada. Y hay una situación siempre porque estos muchachos, como su familia, están sufriendo. Nosotros, nosotros, familias, amigos de ellas, junto con ellas, exigimos, exigimos la libertad de esto. Y al mundo le pedimos solidaridad, que se solidaricen con esta familia, porque estos muchachos no son delincuentes ni han cometido delito ninguno. Libertad para los presos políticos. Libertad. Libertad.